¡Suscríbete al canal! Aquí tienes el laúd. Por fin puedo tocar. Gracias. ¿Cuándo es tu actuación? Esta noche a las ocho. Ven si quieres. Sí, puedo. ¡Hala! Ya nos hemos comprometido. ¿Qué le compro? A ver, a las ocho, son las diez y media. ¡No da! ¡Imposible! Vale, gracias. Que tengo que ir a ver si encuentro al hijoputa este que me debe tantas misiones. De las brasas al fuego. A ver, vamos a ir al ayuntamiento. Los Escoyatel convocaron a un fantasma terrorífico para masacrar a los humanos. El armamento estaba por aquí, me parece que es un jardín de acuerdo. A ver si aparece el cabronazo ese de una puta vez. Que nos haga las misiones que nos debe. Que si no, a ver cómo vamos a ver a la señorita. ¡Mira! ¡El mejor género del mundo civilizado! A ver, que me cuentan los banqueros. No me hablan los cabrones. ¡Imperdonable! ¿Qué quieres? Estoy... A ver, fue por aquí. Luego, por aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El cabrón se metió en esta casa! ¿Por aquí? No es tan fuerte. Si vas armado, yo no me acercaría a los guardias. Esa te van a acercarse a mí, los guardias, tío. Si haces peligroso con las armas a la espalda. No es tan fuerte. No es tan fuerte. No es tan fuerte. ¡Esto es duro! ¡Ese! El de Huet. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Soy conde. Si no te suena el apellido de Huet, es que eres un mentecato. Uy, déjame que lo mate. ¿Te interesa algo que no sea la política? Es una pregunta impertinente, pero te responderé. Me gusta el póker como ejercicio mental. Conozco ese pasatiempo. ¿Pasatiempo? ¡Qué vergüenza! Quédate con la espada, el vino y las mujeres, brujo. Eres demasiado tonto para el póker. Jojo, te voy a pegar una paliza cuando llegue a ti. ¿Qué pasa? Nada. Adiós. Ah, por fin. Por fin. ¡Bienvenido! Quería agradecerte la ayuda en el banco. Querías hablar. Algunas de las últimas decisiones de Foltes han sido extrañas. Hace mucho que lo conozco. ¿Alguien está falsificando sus decretos reales? Es posible, pero el sello parece auténtico. ¿Quién ha podido robarle el sello a Foltes? Alguien cercano al rey. Espero que encuentres al traidor. Te avisaré si me entero de algo. Adiós. Adiós. No, hombre, no. ¿De dónde salen estas monstruosidades? Es increíble cómo nos han metido aquí abajo apretados. He venido por el anuncio. He venido por el anuncio. ¿Cuál? Jojo, jojo, jojo. Los huesos de Graveir. Te pagaré si tienes cinco. Ten. Tu oro. La orden de... Sí, 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 sí. He venido por... ¿Cuál? Los colmillos de Fleder. Te pagaré si tienes tres. Te ama. Tu oro. Bien, venga, sigue, sigue pagando. Por la rosa llameante. Ah, no. He venido por... ¿Cuál? La sangre de Ghoul. Tráeme doce frascos. Ahí tienes. Tu recompensa. Hola. Venga, una más. ¿Eh? He venido... ¿Cuál? Las garras de Kikimora. ¿Qué haces? Te pagaré si tienes... Diez garras. Tu oro. Y ya estamos, ¿no? Hemos subido de nivel y todo. Vale, este es al jardín. Y al escriba. Vamos a ver dónde está el escriba. Ok, si no lo sé. Al jardinero, sí. ¿De parte de otro? Coño, en el banco de Ivaldi. Y ahí no había nadie. Ya estamos. ¿Qué es eso? Ya estamos con tíos que no aparecen. Trabajo demasiado. Venga, que volvemos al banco. Fuera. Fuera. ¿Qué es eso? Es en medio. Ha servido. Hasta mañana. Debería probar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede darme prisa? Aquí está. ¿Sí? He venido por el anuncio. ¿Tienes cinco plumas de gallotriz? Por supuesto. Gracias. Fírmame el recibo. El siguiente. Ahora... ¿Qué más tenemos por aquí? Falta el jardinero. Vamos al jardinero. A entregarle sus semillas. Que pueda plantarlas bien. Salta el medio. Esto no les empuja, eh. Me acojona un poco. ¿Me deja la ropa tendida? Pues ves, corre a recogerla. Detesto las dudas. Ya, porque esto con todo lo tenemos ya. 1900. Con eso todavía no podemos ir al burdel. Como no esté el jardín, eh. No. Saludos. ¿Te duelen los dientes? Zahine Smarts. Geralt de Rivia. Claro. Los mata el mundo. Sí. Porque yo soy coleccionista de dientes. Ah, ¿sí? ¿Quieres más dientes? Desde luego, cuanto más raro, mejor. Pagaré. Buscaré. Recuerda, no hace falta que sean de monstruos. A ver. Está bueno. ¿En qué...? ¿Te interesan los colmillos de Fledder? ¿Fledders? Tienen... ...canales para absorber la sangre. Ajá. 100 orens. Tengo... Tengo... He encontrado... Tengo algunos parecidos. Eh... Dichoso resfriado. Sí, sí, resfriado. Por culpa de un estornudo le di un pellizco a un paciente en la lengua con las tenacillas. Solo 25 orens. Eh... Tío, que tengo un montón de... ...dientes. Dame más. Llueve. ¿En qué...? Adiós. Hasta que se te rompa un diente. ¿Ahora va a comprar uno? ¡No! ¡Hijo de puta, timador! Yo te estoy a reventar de vuelta las cosas. Vamos a tirar esto. ¡Artenerito! Ven aquí. Mira cómo crecen. He venido por el anuncio. Tienes aspecto de guerrero. ¿Puedes matar unos equinopes? Vaya. He acabado. Y tengo pruebas. Excelente. Ten tu oro. ¿Qué es esto? ¿Un parásito? Me parece que a este le tengo que ganar también. Al jardinero, sí. Al jardinero, sí. Al jardinero y a Carmen. Mira cómo crecen. Vamos a jugar. Pasamos con poquito. Y luego ya venimos. Dobles parejas. No está mal. F tentativa. Dobles parejas. Vamos a veces hacernos deste. Tiramos. y nos quedamos con doble pareja vamos, 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 daditos, venga, no me falleis venga, daditos bien, vamos, vamos, bien venga, daditos, no me falleis, no me falleis, por favor no, me perdí venga, vamos a jugar tengo que recuperarme hijo de puta uno, dos, tres, tendría que salirme un cuatro, venga, vamos, un cuatro bien que nada, supera eso vamos a ver aquí tenemos el uno el uno tres, pues nada, me quedo con el seis he ganado, he ganado, he ganado, he ganado, no puedo superar eso no me jodas empate wow pero el cabrón este escalera hasta el seis necesito un póker o que sea tan tonto de tirar algún dado hola bien ala, pues vamos a por Carmen esta lluvia es un castigo divino esa será la diferencia entre los rivales débiles y flojos y fuertes a los vecinos se les está mojando la cola no veo nada menudo diluvio a ver dónde está Carmen llueve sobre y no está en su sitio ¿estará descansando dentro? ¿dónde están las señoritas de buena compañía? ¿dónde están las señoritas de buena compañía? ahí está la cortesana pero Carmen hay una constituta ¿quién eres? da igual ¿eres Angus? ¿qué leche significa da igual? tengo que comprar mercancía ¿quién te ha dicho que vendo? Jethro no entiendes absolutamente nada ¿quiénes son tus proveedores? chúpamela no veo nada ya macho como no borras un poco más me aburro y todo, ¿eh? en serio la inteligencia artificial guapa, ¿eh? guapa, guapa no me tengo ni que esconder eres muy terco te arrepentirás te lo he pedido por las buenas a ver si así funciona bueno, lo hemos tenido que matar no pasa nada por tonto yo no quería matarlo a ver ¿tiene alcohol del bueno o no tiene alcohol del bueno? joder, este tío tiene alcohol en todo el lado vamos a ver arriba que tiene corcha chal a ver, mucho alcohol no es que tenga, la verdad no me he podido sacar una botellita tendría que descansar y hacer eh, pociones vamos a ver si está Carmen la una ya debería estar trabajando la lluvia me pone triste mardita sea, ¿por qué no está Carmen ahí? te lo da a ver tengo alguna florecita por aquí no no lo sé cuando va a dejar de llover necesito que aparezca Carmen y el otro era el otro era este, Thaler pero Thaler ahora está en la otra parte no sé si me saldrá aquí ¿qué es eso? de momento vamos a poner el geosísmico aquí medio pesado lo sé a ver, aquí rescate espera espera que me molestáis hemos dicho a casa de Thaler pues por aquí nos vamos para arriba vamos a Thaler si no está Thaler volveremos a ver si está está la chica de buena vida que Thaler no está aquí cómo no cómo no me van a joder el póker la hora que estaba en racha van y me joden el póker porque hasta que no gana a Carmen y a Thaler no puedo avanzar en en ese ha echado un vistazo a ver si está una chica de Carmen no buscaremos otra pisa pues no está no pues venga ahora pisa contrato de gobierno no este todavía tampoco no identidad todavía no la fuente le voy a decir si la PIS antes tengo que finalizar la investigación en el barrio de los templos sin la ciénaga tengo que ir a la ciénaga eso pues volvemos a la ciénaga es una basura eh por cierto me ven los amigos vamos a ver cómo puede fabricar este cabrón bala meteorítica espada meteorítica daño más 5% crítico de dolor daño más 20 daño más 40 crítico de sangrar joder por mil mejor mejor no es una puto pasada se la vendo y me la quedo y me la voy a poner como espada no ahora cómo se cómo se graban las runas voy a mirarlo a ver que va me vende los amigos no y todo runas bueno pues vámonos envejeces abuelita ok una cosa esta la tengo encantada bueno igual 40% más de daño la hora donde demonios está la carmen quieres fornicar eso no se pregunta pero yo diría el paparazzi ahora mierda tengo sed ah sí antes de irnos bueno igual en el otro lado hay un hay una abuela nomás llegar no tengo que si llévame te has de sí sí ay qué pesadito siempre la misma discusión venga vamos a ver y por aquí cerca había una hoguera ¿verdad? así que vamos primero aplicar los talentos espada cero del grupo hay un 30% y al grupo de plata bien ahora que vamos ahora sí que esto me hubiera venido bien haberlo tenido activado activo es el de el axia y ahora unos cuantos ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? pasa a la química ala, 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 venga todo el juego con ver aquí en la vuelta vamos bueno no, 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 no no, no no, no a ver ordena esto, ahora dos azules este y uno verde puede ser y mientras general hace la meditación nos vamos a tomar un cinturito y a tomar un café sed buenos, sed felices y hasta ahora suscríbete suscríbete